El dolor de cuello es una queja común que puede tener diversas causas. El que se considera normal, por decirlo de alguna forma, muchas veces es el resultado de tensiones musculares, de malas posturas o incluso lesiones menores, pero existe otro que puede producirse por una hernia de disco y ejercer presión sobre los nervios y provocar síntomas que son más graves y, hasta si se quiere, persistentes. Por eso es crucial emprender y comprender las diferencias para un diagnóstico preciso y un tratamiento que sea adecuado. El médico oficiata Randall Zárate nos visita esta mañana para explicarnos las características distintivas de cada condición y cómo identificarlas. Si tiene una consulta, ya sabe que el Facebook está a su disposición o a través de un vídeo pequeñito al WhatsApp 687777. Doctor, bienvenido. No, con todo gusto, Marja, la orden. ¿El dolor de cuello es una consulta frecuente? Vea, es una de las más frecuentes tanto en la parte de medicina general como en la parte nuestra de fisiatría. Es una condición que se presenta cada vez en más personas y con una ampliación del rango de edad. Por ejemplo, antes veíamos gente de edad media con dolor de cuello, sin embargo, ahora vemos gente, chicos, adolescentes, hasta edades más avanzadas. ¿Por qué considera usted que es un padecimiento que está en aumento? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Tiene que ver mucho el tema de postura, ¿verdad? El tema ahora de gente que trabaja desde casa con computadoras durante largas jornadas. El tema de... hay una... como yo siempre les digo, hay un aparatito llamado teléfono, que es el que nos tiene jodidos, ¿verdad? Porque el esfuerzo que nosotros hacemos a la hora de utilizar un dispositivo electrónico, teléfono, tablet, y la posición es algo de lo que nos lleva a producir mucha afectación. Y son largas horas, llámense recibiendo clases, en fin, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas es de las condiciones que más nos predispone. Clasifiquemos, bueno, dolor de cuello normal y el producido por hernia, pero hablemos primero de lo normal. Sí. ¿Qué está considerado dentro de esta categoría? Digamos normal, normal sería no tener dolor, ¿verdad? Pero hay condiciones que nos pueden generar, por ejemplo, contracturas musculares pueden ser una condición de dolor. Algún tipo de actividad física, tipo de trabajo, ejercicios, posturas prolongadas, todas esas son condiciones relativamente normales que tenemos que ir viendo, que ahorita lo vamos a ir desarrollando para poder definir y englobarlo entre ese grupo, pero que tienen una mejor resolución, o sea, que resuelven de una manera más fácil, ¿ok? A diferencia de lo que vamos a ver también ahora más adelante. Entonces, ¿qué considero yo? Es aquel dolor que se presenta en forma ocasional, no es constante, no se va para ningún lugar. ¿A qué me refiero con eso? Es un dolor localizado, no es un dolor que se nos va hacia ninguno de los dos brazos, ¿verdad? Puede empeorar con las posturas, puede empeorar con la forma de dormir, puede empeorar con algún tipo de actividad física, qué sé yo, trabajo de pesas, todo ese montón de cosas. Entonces, cuando uno ve las características de cada paciente, nos permite englobarlo dentro de ese, que lo podríamos considerar que no hay ninguna condición que vayamos a sospechar ninguna cosa diferente. Un movimiento brusco, doctor, pienso en eso, porque uno a veces de un momento a otro vuelve a ver y siente un jalonazo a veces a nivel de cuello, que se extiende incluso por horas o días. Por horas o días, acuérdate que están aquellas contracturas musculares que llaman tortículos, ¿de acuerdo? Que es cuando la gente amanece, ¿verdad? O bien después de un movimiento. Entonces, eso es lo que nos va a hacer, son contracturas musculares. Por ejemplo, tengo casos recientes de una chica adolescente, donde haciendo un juego, una actividad en un colegio, hace un movimiento brusco y hace una contractura muscular severa. O sea, que ya merita, ¿verdad? Ya un abordaje diferente. Pero claro, esas son condiciones. O por ejemplo, a la hora de manejar, hay gente que va manejando y vuelve a ver, hace un giro, y eso también nos puede desencadenar. ¿El estrés crónico qué papel juega en este tema? El estrés, yo siempre le digo a la gente que lo que nos condiciona es un aumento en el tono muscular y sobre todo es en los músculos, en la base del cráneo y en la región cervical. Entonces, son dolores que empiezan desde esa zona y se nos van hacia toda la parte del cuello y que predisponen no solamente a dolor de cuello, sino a dolor de cabeza de tipo tensional, que es un dolor que empieza desde atrás en banda. Entonces, ya ahí uno puede ir englobándolo, encasillándolo dentro de un tema más por estrés. Me llamó la atención escucharlo decir que en niños y jóvenes se ha vuelto frecuente también el dolor de cuello normal. ¿Existen diferencias en cómo se presenta este dolor en un adulto a un niño? Esa es muy buena pregunta, Omar, porque por ejemplo, un adolescente generalmente es un dolor más postural, que resuelve más rápido, que está muy asociado al momento, a la acción, al tema de estar trabajando, de estar con un electrónico, que resuelven fácil con algún analgésico o un poco de estiramiento. Eso resuelve muchísimo más fácil. Caso contrario a la persona adulta. Es un dolor constante, difícil de manejar, que empeora que lo despierta en las noches, que cualquier posición sentada o acostada va a generar dolor. Entonces, puede ser una misma causa, pongámosle contractura muscular, algo de lo más frecuente, pero son dos escenarios diferentes. Aunque sea considerado normal, doctor, ¿podría haber inflamación? Sí, claro, porque el aumento del tono muscular, que es una contractura, me desarrolla un proceso inflamatorio. Entonces, hay dolor a la palpación. Entonces, la gente dice, sí, pero es solo contractura, pero empezamos a palpar diferentes puntos y son puntos desencadenantes de dolor, son puntos gatillo que me empiezan a producir molestias. ¿Por qué? Porque hay una inflamación. Entonces, parte del abordaje que nosotros damos es orientar a disminuir ese proceso inflamatorio. Ok, ¿cuándo ya deja de ser normal? Y esto, entrando al otro tema de la hernia. Estamos haciendo la transición, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cuándo deja de ser normal? Ok, yo siempre digo a la gente, tenemos estas condiciones. Un dolor que se nos torna crónico, es decir, más de tres meses de evolución, que no mejora, que ya recibieron terapia, que toman medicamentos, que hacen ejercicio y no mejora. Aunque sea localizado. Dos, un dolor que se nos irradia, es decir, que se nos va hacia el recorrido de alguno de los dos brazos. Dos, un dolor que ya produce adormecimiento o sensación de chuzazo eléctrico, que es un término muy usado. Es esa sensación como un chuzazo eléctrico que nos va en el recorrido del brazo. Un dolor que ya me puede producir alteraciones, por ejemplo, motoras finas, que ejemplo, dice la gente, mira qué raro, antes me abotonaba la camisa y ahora me cuesta, ahora ahí ya hay que empezar a ver otras condiciones. O, por ejemplo, dolores que no tienen respuesta, que mandamos un ciclo de tratamiento, ejercicio, destiramiento, terapia y todo, pero que no hay respuesta. Entonces, ahí es donde yo les digo, prendemos las luces de alarma y tenemos que ser un poco más, explorar más para buscar alguna otra condición que se nos esté yendo. No quedarnos tranquilos. O, por ejemplo, que lleguen y dicen, es que tengo un año de dolor, pero es normal. No, eso no es normal. Ninguna condición, más de tres meses, ya podemos considerarla como normales. Hablando propiamente de una hernia a nivel cervical, doctor, como causa de este dolor de cuello, alzar pesado podría ser un factor de riesgo. Claro, y vea lo que vamos a hacer. Yo siempre les digo, todo lo que esté por encima de hombro van a ser fuerzas que van a llegar a descargar a nivel cervical. Entonces, si yo levanto, llámese mancuerna, llámese una barra, cualquier tipo de peso, o hago ejercicio de guindar y de elevar, estoy tirando toda una carga que viene de los brazos y me llega a la región cervical. Entonces, es un factor desencadenante más dolor y voy más allá. Pacientes con alguna predisposición, qué sé yo, un poquito ahí de enfermedad discal, que no produce ninguna molestia, y empiezan a meterle carga, me van a desencadenar dolor. Entonces, esa pregunta es fundamental y todos mis pacientes lo saben. Pueden hacer el gimnasio, peso, sí, pero de aquí para arriba, terminantemente prohibido. ¿Cuánto influye envejecimiento como tal, obesidad, para propiciar una hernia? Bien, el envejecimiento, vamos a dividirlas en las dos partes. El envejecimiento, yo tengo una serie de condiciones, por ejemplo, el disco intervertebral ya pierde ese grosor, pongámosle así. El disco está lleno de proteínas, de líquido, entonces se va deshidratando, pierde el grosor, pierde la capacidad de amortiguar, pierde la capacidad de transmitir esas cargas, ¿verdad? Y los espacios se nos van haciendo más pequeños. Entonces, ahí ya tengo una condición. Y si le agrego factores degenerativos, es decir, desgaste normal para la edad, donde ya se forman unos que llamamos picos de dolor en los huesos, ya la curvatura, la columna cervical ya la perdemos. Entonces, vea que ya la condición por envejecimiento por sí sola nos va a predisponer a una enfermedad discal o a una hernia de disco. Doctor, síntomas específicos que, con base en su experiencia, usted nota cuando se trata de hernia y no cuando es un dolor de cuello normal. Eso es fundamental. Y, por ejemplo, hay pacientes que llegan como, mira, lo noté, pero no le ha dado importancia. Vea qué interesante. Pérdida de la fuerza de alguno de los dos miembros. Casi nunca van a ser los dos. Entonces, es la que se me caen cosas, que tiendo a agarrar un vaso y ya no siento la misma fuerza de un lado que de otro. Adormecimiento, que puede ir desde aquí arriba hasta la parte de los dedos o bien que tenga un recorrido muy específico. Que digan, sí, mira, estos tres dedos o estos dos, pero que me viene desde acá. La sensación de descarga eléctrica. Es esa que, por ejemplo, al hacer un giro, una rotación del cuello, va a desencadenar un chuzazo eléctrico. Vamos a tener adormecimiento en algunas partes. Hay segmentos que me van a producir adormecimiento. Entonces, esas son las características que cuando el paciente llega y nos dice, tenemos que ya pensar en algo más allá. Y verás que va a decirlo, mamá, porque los pacientes subestiman eso. Se dice, mira, sí, no lo había notado. Sabía que tenía pérdida de la fuerza, pero no le da importancia. Entonces, claro, ahí viene la parte de la exploración física de nosotros y ya empezamos a ver. Hay disminución de los reflejos, hay disminución de la sensibilidad. Yo les digo, ok, ¿siento igual de este lado que de esto? Uy, no. Mira, en esta zona siento diferente, siento menos. O, por ejemplo, ok, levantemos brazo. Ah, mira, tengo disminución de la fuerza. Y es una fuerza muy significativa comparada con el otro lado. ¿Cuánto tarda en evolucionar si el tema es una hernia cervical? Bien, aquí tenemos que ver dos condiciones. Por ejemplo, las hernias que están asociadas a traumatismos. Por ejemplo, un choque, un accidente, un síndrome de latigazo. ¿Latigazo? Eso me va a predisponer a un cuadro muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque la hernia no tenía nada, ningún síntoma, y la hernia se instaura por un traumático, por un evento traumático. Entiendes. Entonces, eso en cuestión de una semana, 15 días. Pero si no, las hernias van muy silenciosas. Empiezan ahí con algunos síntomas, empiezan con molestias, y al cabo de un mes, dos, tres meses, ya está muy florido el cuadro. Entonces, es muy variado. No hay algo así como que yo diga, no, si no dura tanto, no es hernia o sí es hernia. No, pero van empezando progresivamente de una forma ahí paulatina, y van empeorando el cuadro. Haylin, doctor, tiene 31 años. Recuerden que ustedes pueden hacer sus consultas, les decía al inicio, Facebook o WhatsApp para un video, 60-87-77-77. Y el doctor nos está explicando la diferencia que existe entre el dolor de cuello normal y uno que es producido por una hernia cervical, tomando en cuenta factores como envejecimiento, factores como sobrepeso, o incluso traumatismos. Así que si usted tiene su consulta, háganosla llegar. Haylin tiene 31 años, dice que trabajó 8 años en un supermercado, doctor. Los dos últimos años le duele mucho el brazo derecho, y ya tiene 4 años con este dolor. Le duele el cuello, el brazo y por el lado de la costilla, solo con una faja correctora de postura puede paliar un poquito el dolor. También, cuando ella consume lácteos, el dolor es más fuerte y siente como un adormecimiento en la pierna izquierda. Con todo esto que le está diciendo, ¿cuál podría ser su recomendación? Bueno, primero el tiempo de evolución, ¿verdad? Que dice que tiene 4 años de dolor. O sea, ya pensar eso en una hernia es muy difícil, porque ya la instauración hubiera sido catastrófica, ¿verdad? Ella dice que tiene dolor de cuello y dolor de brazo. Entonces, habría que ver si no es más que todo algo muscular, porque dice que corrige con una faja de corrección. Entonces, me va más a que es un dolor más mecánico, por postura. Habría que ver, por ejemplo, una radiografía, se le puede hacer, y podemos ver que tenga una alteración en la alineación de la columna cervical. Y eso genera dolor, pero ya un dolor crónico. Ya es un dolor, pongámosle normal, ¿verdad? Que no es normal, pero ya es un dolor crónico, que lo que habría que buscar sería más que todo una causa mecánica. Muy bien. Marco Sánchez nos hace una consulta en video, lo vamos a atender. Marco, buenos días. Hola, hola, muy buenos días, buenos días. Quería hacer la siguiente consulta. Yo tengo cervicalgia en las 6, 6, 7. Y aparte de eso, tengo una situación de que cuando, digamos, me pongo en el sillón a recostarme, se me duerme por completo toda la base del cuello. Y sí, con bastante dolor, posteriormente. Gracias. Gracias a usted, don Marco. Bueno, digamos, la condición que nos ha hablado Marco es una condición que hay que prestar atención. Probablemente tengamos algún factor degenerativo, probablemente tengamos algo que nos esté disparando esa molestia. Él decía algo de cuando se recostaba, algo así. Sí. Eso nos puede estar disparando y son posturas que hay que prestarles atención. Entonces, digamos, muy buena la observación que él hace, ¿verdad? O sea, no es siempre, pero sí me lo desencadenan algún dolor, algunas molestias en los brazos. Esa condición que nos dice don Marco es de las que nosotros tenemos que poner atención. O sea, no podemos dejarlo pasar por alto y decir simplemente, mira, es una condición por dolor muscular. Punto. Doña Dinia dice, doctor, tengo problemas de cervicales. A veces se le duerme en las manos y siente hormigueo. ¿Qué recomendación puede dar para mejorar estas posturas al dormir? Bueno, aquí hay... Esa pregunta tiene tres puntos. Vamos por parte de uno que lo mete para meter aquí un tema. Muchas veces puedo tener una condición de túnel carpal o algún tipo de dolor neuropático a nivel de manos, ya dedos y manos, que no necesariamente están desencadenados por problemas cervicales. Entonces, aquí hay que estudiarla. Hay que decir, ok, el adormecimiento de las dos manos, que no es lo frecuente, como yo decía al principio, generalmente es una mano, es por un atrapamiento de un nervio, generalmente túnel carpal, o hay alguna condición que me genere un dolor neuropático. Ok, y la tercera decía, mejorar la postura a la hora de dormir. Qué buena pregunta. Yo siempre les digo lo siguiente, y quiero que pongamos atención. La almohada para dormir no tiene que ser una almohada ortopédica, que sea de plumas o no, nada importa, simplemente es una almohada. Que yo me acueste y mantenga un eje entre oreja, hombro y cadera. Ok, imaginémonos en casa. Yo tengo mi almohada, y yo de medio lado tengo que mantener un eje entre mi oreja, hombro y cadera. Si yo tengo una almohada muy grande, voy a hacer este movimiento. Ok, entonces ya ahí pierdo el eje. Si dice la gente, no, pero una almohadita chiquitita, voy a hacer una hiperextensión, también pierdo el eje. Entonces, sí me entiendo, y espero que casa esto, de verdad, que esté alineadito. Que esté alineado, que alguien diga, ok, ¿cómo me veo de medio lado? Mi oreja, mi hombro y mi cadera están alineados. Sí, ok, ese es el tamaño de la almohada correcta. Y esa es la recomendación que le hago. Y otra cuña aquí a la hora de dormir, todo paciente, si dormimos de medio lado, almohada entre las rodillas. Si dormimos boca arriba, almohada debajo de las rodillas. Y terminantemente prohibido, boca abajo. Y más a las personas con dolor de cuello. ¿Por qué? Porque yo les digo, ok, usted duerme boca abajo, tengo que hacer el cuello para un lado, porque si no quedo con la cara tapada. Ahí le estoy metiendo toda la carga a la región cervical. ¿Dónde van los brazos? O aquí, o aquí, o los dos atrás, problemas a nivel de hombro. Entonces, terminantemente prohibido. Si usted tiene dolor de cuello, normal, como nos lo ha explicado el doctor Zárate, vea estas ilustraciones, porque son ejercicios, tómale una foto, sería muy útil, que el doctor nos estaba dando. ¿Qué pueden ser estos ejercicios? Estiramientos también, doctor. Sí, de hecho, esta imagen a mí me gustó mucho, porque vea que tengo dos líneas, ¿verdad? Que son ejercicios, voy a empezar con los que están en verde, que dicen ejercicios de estiramiento. Son ejercicios que podemos hacer en casa, no ocupamos nada especial. Son fuerzas hacia un lado, contraccionándome, hacia el frente, puedo hacer hacia atrás, lo repito hacia el otro lado, y eso me va a permitir dar un estiramiento. Y si aparte de eso, vea que interesante el de arriba, el de azul, que dice ejercicios de fuerza y resistencia, vea con la mano, vea la imagen que está arriba, que es la misma persona en cuatro imágenes. ¿Qué hago? Pongo mi mano hacia el frente y hago presión. Pongo mi mano hacia un lado de la cabeza y hago presión, sin que se desplace, y ahí puedo contar hasta 30, por ejemplo, ¿verdad? Esos son ejercicios de fortalecimiento, vean, de verdad, como dijo Omar, tómale una foto, por favor. Si ya quiero agregarle una bolita, de esas bolitas de normales, de plásticas, puedo hacer ese mismo movimiento, hacia atrás, hacia el frente. Y si ya quiero hacer un poquito más de ejercicio de pesa, vea esas dos que tienen mancuernas, nada pesado, pero siempre haciendo la salvedad. No pasamos del hombro hacia arriba, eso es fundamental. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque tengo los dos tipos de ejercicios que uno generalmente recomienda, estiramiento y fortalecimiento. Esta es otra imagen, son cinco ejercicios prácticamente lo que estábamos diciendo. Son movimientos con la misma mano, son a tolerancia, no ejercemos ninguna fuerza, no le estamos metiendo una carga mayor de la que no requerimos. Y si hacemos esto todos los días, es casi garantizado que el dolor va a desaparecer o va a disminuir. Si se tratara de una hernia, doctor, ¿toda hernia se resuelve con cirugía o no necesariamente? No, más bien es un 30, 40% de las hernias que se resuelven con cirugía. ¿Qué se hace? ¿Cómo se atiende? La hernia tiene una particularidad, vean esta imagen, vean qué bonita. La de la izquierda, ahí está el cuerpo vertebral, la reina nerviosa y todo. El disco es esa donde dice el anillo fibroso, el núcleo que es como abombadito, es suavecito. Las cuatro imágenes de la derecha es donde se empiezan a formar las hernias. La tercera, que dice extruida, ya esa es una hernia que sale y que comprime la raíz nerviosa. La tres y la cuatro, donde dice extruido y secuestro, prácticamente son quirúrgicas, eso no tiene otra resolución. La uno y la dos podemos manejarlas con terapia y demás. Entonces, la hernia tiene la particularidad de que ella sale, se abomba, comprime, produce los síntomas, pero un 60 o 70% se van deshidratando. Entonces pierden la compresión y esos son los que no se manejan quirúrgicamente. Las que sí requieren cirugía son las que definitivamente esa compresión no hay manera de quitarla. Vean esa imagen ahí donde dice que el disco cervical está herniado, está comprimiendo la raíz. Por eso yo les digo, ese dolor viene desde el cuello hacia el recorrido de todo el brazo. Para cerrar, doctor, ¿existe forma de prevenir una hernia? Prevenir una hernia es complicado. Todos tenemos predisposición tarde o temprano. Lo que sí podemos hacer es que con ejercicio de fortalecimiento, de estiramiento, podemos darle una mejor evolución a los dolores de cuello y evitar llegar a una hernia. Doctor, muy claro todo. Muchas gracias. A la orden y con todo gusto. Y ya saben la recomendación de la almohada. Eso es fundamental. Y esa consulta que hizo la televidente que dice que la hizo para poder, yo siempre les digo, por favor, la almohada, la almohada y debajo de las rodillas y entre las rodillas. Y ahora entiende uno por qué a veces amanece uno con un dolor de cuello que estaba durmiendo. Queriendo tener una almohada mejor. Sí. El doctor Randall Zárate es médico oficiatra. Le dejo números para que consulte con él. 8368-2100-4070-0330. Y síganlo en redes sociales como DR, del doctor Randall Zárate. Feliz mitad de semana, doctor. Gracias. Igualmente. Saludos. Hasta luego. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido. Gracias.